Bueno, acabo de parar ahora mismo la cámara, de grabar un pedazo de haul que vais a ver el domingo y ya os adelanto, es de tiendas de colaboración de ropa y dije, me apetece, me apetece hablar con vosotras a mí, podría decir que es de los vídeos que más me gusta hacer porque soy más yo soy yo en todos los vídeos pero en esto es como hablo más directamente hacia vosotras no lo voy a editar, no voy a hacer absolutamente nada os quiero hablar de varias cosas y ahora estoy maquillada, estoy aquí y aparte hoy me ha pasado una cosa que quiero contaroslas bueno, en primer lugar, os quiero hablar de mi canal, ¿vale? de cómo me siento ahora mismo, etcétera, etcétera esto quería grabarlo el otro día porque el otro día, bueno, el lunes cuando subí vídeo me dio un bajón, me dio un bajón horrible y dije, voy a dejar YouTube y se lo dije a mis amigas, les dije, voy a dejar YouTube le hablé a Alberto y le dije a Alberto, voy a dejar YouTube le hablé a Álvaro y le dije, voy a dejar YouTube ¿qué pasó? que me dio un bajón horrible porque desde... que bueno, ya sabéis que dejé dos meses sin subir vídeo ¿hay explicación? sí, pero es que tampoco pienso que tenga que darla, ¿vale? ya sabéis, estuve estudiando, luego por cosas de la vida no me sentía con ganas de subir vídeo y no lo he subido, ¿por qué? porque esto para mí no es una obligación no es un trabajo para mí y no me gusta sentirme obligada a subir vídeo, ni presión, ni mucho menos cuando suba vídeo, quiero subir vídeo porque me apetece porque tengo ganas y porque quiero que se me vea feliz no quiero transmitir una felicidad que no hay entonces, sí que he recibido comentarios diciendo ¿podías haber avisado? sí, podía haber avisado pero es que, imaginad esto ya lo contesté en comentarios este vídeo, sabéis Dios cuánto va a durar bueno, imaginad que subo un vídeo y digo mira, voy a estar un tiempo sin subir vídeo porque no me apetece, porque quiero desconectar un poco de YouTube porque YouTube es muy bonito pero llega un momento que te satura entonces necesitas una desconexión y a lo mejor tenía ganas de subir vídeo al día siguiente, o a lo mejor dentro de dos meses como fue lo que pasó imaginad que al día siguiente subo un vídeo es en plan, vaya drama te has montado, vaya dramática eres por... o sea, no sé yo creo que hiciera lo que hiciera se me iba a criticar no sé si me entendéis si subo un vídeo al día siguiente diciendo voy a estar tiempo sin subir vídeo y al día siguiente subo un vídeo normal soy una dramática y que quiero llamar la atención y si no lo hice, pues que no os presta atención yo quiero que sepáis que... siento en parte una obligación ya digo, no quiero sentir obligación pero me gusta subir vídeo para que vosotras sepáis que estoy bien no estaba mal, no estaba ni un momento horrible de mi vida ni mucho menos, simplemente no tenía ganas el caso me ha salido una... me ha dado hoja el caso ¿qué os iba a decir con todo esto? bueno, que después del para yo volví a YouTube y la gente se empezó a desuscribir pero brutalmente o sea, no es que YouTube hiciera una limpieza no, es que la gente se estaba desuscribiendo de mi canal que también hizo limpieza YouTube pero vamos que yo sé que no es solo de eso y... yo ahí dije joa pues a lo mejor sí que la he cagado estando este tiempo sin subir vídeo y podría haber subido un vídeo siendo una falsa y diciendo estoy de maravilla me apetece mogollón subir vídeo y en realidad no me apetecía una mierda y entonces se empezó a desuscribir gente tal, cual o sea, que había días que se desuscribía y yo era una persona que no me importaban los suscriptores pero oye no me importa no tener 100.000 suscriptores no me importa tener un millón ojalá no digo que no ojalá no voy a ser hipócrita pero eso me molestó mogollón porque yo pedí una explicación ¿no? un vídeo os dije que qué había pasado y me pedíais que dijera por qué no subí vídeos esos dos meses que que no me puedo enfadar yo no me enfadé en ningún momento yo simplemente os pedí una explicación muchas me la disteis yo entiendo que si un canal no sube vídeos durante un meses unos meses os desuscribáis es totalmente comprensible pero que yo no me lo he tomado a mal ni mucho menos simplemente me ha dado tristeza ver como la gente se estaba desuscribiendo y el otro día lo que me pasó fue que subí un vídeo y aparte de desuscribirse gente mogollón de manitas para abajo y era como que yo no sé lo que más se le ocurre en youtube no soy la persona que más mejor edito los vídeos podría editarlos bien pero es que yo pienso que no sé antes youtube molaba más antes youtube era más directo y por eso estos vídeos me gusta tanto hacerlos porque son más directos y un comentario me molestó ese me molestó me dijeron que bueno era chico un chico que mi canal era como los otros que no subía contenido diferente mi canal es como otros pero los otros también son como el mío yo decido el contenido que quiero subir a mí me gusta subir esto me gusta subir hauls sí que es cierto que hay vídeos que digo joder mira que bien editó esta persona este vídeo ojalá supiera hacer yo eso pero es que no lo sé hacer y en fin el resumen que subo el contenido que a mí me gusta que realmente siento haber estado ese tiempo sin subir vídeos que espero volver a volver a empezar es como ahora mismo para mí volver a empezar el otro día estuve súper mal de verdad se lo dije a mis amigas no me compensa o sea hay cosas muy bonitas pero hay otras muy malas y no me compensa y es que está apareciendo un icono ahí tan raro que el otro día me apareció y es como que se calienta la cámara y se apaga sola si se apaga lo siento es que me ha aparecido un icono bueno y Alberto me dijo algo que la verdad me hizo pensar bueno Alberto es muy sabio ¿vale? y me dijo no nos damos cuenta a veces Alberto también le dan bajones me dice no nos damos cuenta de que nos fijamos más en lo malo que en lo bueno y el 90% de las cosas son buenas pero ¿qué pasa? lo bueno te alegra pero lo malo a mí me hunde o sea me hunde y el otro día no sé por qué me molestó mucho lo de las manitas para abajo yo veo y digo joder mis vídeos no son una pasada pero es que hay canales que no se curran que no estoy diciendo que yo me lo escurre pero que se me lo escurran mucho menos que yo y me dio rabia y os tenía que decir que estuve a punto a esto de dejar YouTube porque me dio un bajón horrible y he necesitado vale lo que os decía que se ha apagado la cámara porque se recalienta no sé qué le pasa ¿qué estaba diciendo? eso que me ha dado un bajón horrible y que dije no me compensa porque no me compensa subir un vídeo para para estar triste entonces no sé para qué os estoy contando esto la verdad quiero contaros un poco cómo me siento y me siento así que siento por no haber subido vídeos que entiendo que la gente se desuscriba que no me ha molestado también hay mucha gente que a veces piensa que contesto mal en los comentarios sí que es cierto que yo soy una persona muy borde lo reconozco soy muy borde pero que los comentarios no los respondo borde o sea yo si tú me hablas con educación yo te contesto con educación y hay veces que si me tocas las narices y tú me faltas al respeto yo te voy a parar los pies porque no te voy a permitir que me faltas al respeto pero bueno eso que me siento así que siento por los dos meses que no ha habido vídeos que ahora sí que me muero las ganas de subir o sea yo volví súper contenta a youtube dije uy que guay que ganas de subir ahora sí que tengo ganas y he llegado y me he llevado una hostia enorme he vuelto y bueno eso ese tema ha cerrado espero que no me repitáis más que estuve dos meses sin subir vídeos y hay momentos de la vida que te pasa eso y ya está me he permitido un descanso y otra cosa es que hoy he estado tomando un café con mi amiga Mary y bueno no sé si sabéis que ha desaparecido aquí en Coruña una chica que es madrileña que se llama Diana que bueno que están las noticias y están todos lados que yo desde aquí si puedo ayudar os dejaré su foto el tweet aquí en la cajita de información porque toda ayuda es buena y no sé yo estoy así siempre estoy en twitter mirando si hay novedades si ha aparecido porque es una cosa un poco extraña es una desaparición un poco extraña no se sabe qué le ha pasado yo sinceramente pienso que no le ha pasado nada malo que ha desaparecido por voluntad propia yo es lo que pienso y ojalá sea así que no le haya pasado nada malo y me he metido en el instagram de la hermana porque la hermana pone le pone textos muy bonitos y yo en eso soy muy macabra o sea veo textos fotos y eso me niego cuando hay un un atentado o algo así no puedo ver fotos pero textos bueno en este caso me he metido en el instagram de la hermana vaya y que me he puesto a cotillear y he visto un comentario de una niña que debía de tener como 9 años o así la hermana le pone textos no les dice le escribe le escribe a ella como si ella le estuviera leyendo la hermana y una niña le puso hoy cuando lleva 5 días desaparecida si probó a mirar snapchat o si subió alguna foto a instagram para que mirara la localización yo me he puesto un mal cuerpo que le he dicho a mi amiga mira o sea tú imagínate que desaparece tu hermano que la familia está hundida y que una niña porque en ese momento dices vaya niñata que lo entiendo son niños pero también tampoco entiendo porque están en el mundo de las redes sociales y eso es a lo que voy el comentario le puso eso que miraran instagram tal y yo madre mía pero no tienen padres que les digan mira te voy a controlar yo las redes sociales entiendo que son niños entiendo esa parte totalmente pero no entiendo como les dejan tener redes sociales ni redes sociales ni en youtube yo me meto en en canales de de youtube de gente mayor no de gente porque yo a lo mejor puedo entender que mis seguidoras sean más niñas pero hay canales de maternidad que no lo entiendo que la gran mayoría son niñas vaya pero niñas digo de 8 o 10 años y hay comentarios mira este vídeo lo quería hacer yo porque voy a hablar claro en un vídeo de verdelis una vez vi unos comentarios no me acuerdo ni de que era ah si de de la de lo de apadrinar un niño que era apadrinar marquera pero si no sabes apadrinar alma de cántaro que haces en las redes sociales yo hice un vídeo ya en referencia a esto de un correo que recibí yo de una niña que tenía 11 años creo que era y que quería ser youtuber entonces yo hice un vídeo de este estilo de reflexión el que quería decir que bueno tenéis el vídeo por aquí que no quería criticar a la niña ni mucho menos quiero aclarar eso entiendo que sea una niña pero yo quería darle como una enseñanza desde la otra persona que está al otro lado de la pantalla que sabe lo que es youtube y que esta niña quería vivir de youtube yo lo entiendo o sea entiendo yo de pequeña también quería ser cantante lo entiendo pero bueno si alguien te puede decir mira cambia el chip mejor y yo eso es lo que quería decir pero lo que quiero decir con esto a las niñas nada porque no tienen la culpa pero a vosotras que opináis que opináis de los comentarios de niñas y que los niños estén en las redes sociales porque a mí me pone histérica de verdad sé que tengo muchas seguidoras menores pero no digo a ver que con 15 años 16 es normal pero con 10 no lo entiendo entonces quería saber qué opináis simplemente y ya está es que me ha vuelto a aparecer el icono y tengo miedo que se me vuelva a ir nada este vídeo lo voy a subir así tal cual ya sabéis me encanta que comentéis y nos vemos el domingo en el vídeo que sí que es el vídeo vídeo esto es un extra pero bueno como es colaboración el domingo de ropa de colaboración y sé que a muchas nos gusta pues tenéis un vídeo extra que no hay colaboración de nada un beso ah por cierto que me habéis dicho el maratón que hice no había colaboración solo colaboré con unas gafas que os lo dije pero el resto no era colaboración ni con NYX ni con mi gato ni mucho menos que quiero aclararos eso que cuando es colaboración os lo digo un beso muy grande y nos vemos el domingo en el próximo vídeo adiós